Vamos a tener la segunda parte del tema El hermano entregará muerte al hermano Una vez más, un título más que sugerente y los que ya visteis la primera parte ya sabéis claramente de qué va Si vimos ayer los textos bíblicos que nos mostraban todas estas desagradables situaciones de pasado, presente y futuro que va a acontecer Hoy vamos a ver algo más que textos bíblicos Vamos a ver también citas de la hermana White que nos describen con bastante detalle lo que tiene que llegar a ocurrir Vamos antes de nada a empezar con una lección Padre nuestro que estás en los cielos Queremos pedirte que estés con nosotros para asimilar todo este conocimiento que cuesta de calificar un conocimiento que necesitamos tener para superar las vicisitudes que nos vamos a ir encontrando en esta vida pero de un modo especial con los propios hermanos de Macé Cuida Señor de que estemos firmes que no cedamos a las presiones que no nos dejemos arrastrar por lo que no toca y que busquemos siempre tu pleno conocimiento y que ese conocimiento no sea un conocimiento teórico sino que también sea práctico de vivirlo día a día y de compartirlo también con los demás a pesar de todo lo que eso pueda llevar bendícenos Señor bendícenos a todos en un mismo sentido en una misma fe perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén ayer estábamos diciendo el hermano entregará muerte al hermano y esto no solo es una definición de hermanos de sangre sino que también era de hermanos de fe no resulta nada agradable ¿verdad? una situación así pues mira recordemos el texto donde se haría esto Mateo 10.21 el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir leído como decíamos ayer a simple vista parece que efectivamente hace mención estrictamente a la familia ámbito familiar de sangre pero vamos a ver algo que nos va a dar un poco más de vislumbre nos va a dar perspectiva por si hay dudas en el comentario bíblico adventista el tomo 5 precisamente hace referencia a esa palabra que aparece allí como hermano fijaos que nos dice del hermano en el griego no aparece el artículo definido por lo cual debería traducirse como un hermano entendiéndose cualquier hermano hasta donde sea posible los cristianos deberían vivir en paz con todos los hombres como dice Romanos 12.18 y deberían realizar sinceros y perseverantes esfuerzos no solo por vivir en paz con los miembros de su familia sino ganarlos para Cristo si fuera posible 1.27 de especial 16 nos hace referencia también a eso por tanto el hermano puede ser un hermano no necesariamente el hermano que puedes conocer de tu misma sangre sino que puede ir aún más allá cualquier hermano ¿por qué nos llamamos hermanos entre nosotros? ¿por qué no nos llamamos primos entre nosotros? o tíos o por la afinidad que hay de hermandad ¿no? de fraternidad prácticamente todos perteneciendo al mismo padre y a la misma madre no siempre pero bueno ¿y qué sucede? pues que vamos a ver ese concepto es mucho más amplio y que cuando lo aplicamos a iglesia a congregación hermano es cualquiera que esté a nuestro lado que en un principio cree lo mismo que tú y tú lo mismo que él y estáis unidos como si fueras un hermano de sangre pero vamos a ver que esa aplicación más generalizada más extensa va a ser tan dura que no hace ninguna gracia presentarlo pero que debemos conocer eso vamos a la primera de las citas de Len White que vamos a mostrar hoy aquí extraída de la Revia Evangelia del 27 de mayo de 1890 mirad que nos dicen algunos se han apartado del mensaje de la justificación por la fe para criticar a los hombres el mensaje del tercer ángel no será comprendido la luz que brillará sobre la tierra con su gloria será llamada falsa luz por aquellos que renuncian a andar en su creciente gloria el trabajo que podía haberse hecho será dejado sin hacer por los que rechacen la verdad a causa de su descreimiento os urgimos a vosotros que os oponéis a la luz de la verdad que os apartéis del camino del pueblo de Dios son unas palabras tajantes durísimas fijaos como empieza ha habido un rechazo del mensaje de la justificación por la fe eso en qué época fue lo recordáis en 1888 congreso de Indianapolis Vagoner y Jones presentaron sobre todo esto ella dio su aprobación su conformidad y muchos hermanos de iglesia no querían ese mensaje querían seguir siendo muy legalistas pero eso de que es Cristo bien bien no terminaban aún de perfilarlo por desgracia es curioso porque fijaos personas que fueron utilizadas para dar un mensaje tan certero después se apartaron de la fe ellos mismos y creyeron también en cosas que no tocaban referentes a la naturaleza de Cristo pero fijaos que en ese contexto nos habla de este mensaje que no será comprendido pero ese mensaje del tercer ángel no queda solo como el mensaje del tercer ángel que sucede posteriormente se añade el cuarto y el cuarto sigue en consonancia también con el tercero y con el segundo y con el primero pero le da una gran potencia ¿será comprendido ese mensaje? ya sabéis que lenguaje habla del tercer mensaje a veces también como del cuarto pues no esa luz que brillará sobre la tierra con su gloria será llamada falsa luz por aquellos que renuncian a andar en su creciente gloria la luz les llega la rechazan entonces ¿qué sucede con ellos? el trabajo que podía haberse hecho será dejado sin hacer por los que rechacen la verdad a causa de su descreimiento por tanto son los que darán el mensaje al mundo no no creen en ese mensaje lo rechazan por tanto ellos no van a colaborar para dar el mensaje al mundo y el lenguaje mirad que dice os urgimos a vosotros que os oponéis no solo es que no quieran entrar sino que se oponen a la luz de la verdad que os apartéis del camino del pueblo de Dios y son hermanos pues se está dirigiendo hermanos en la fe todos eran adventistas y les dice que salgan de ahí es fuerte y ahora imaginaos esto ya poniéndolo tal cual con el mensaje del cuarto ángel cuando la luz va creciendo sobre el pueblo de Dios en el último tiempo y hermanos de la fe la rechazan ¿van a ser ellos partícipes de dar el mensaje final al mundo? no y que hay que decirles si se oponen a la verdad porque no se conforman con quedarse al margen se oponen frontalmente apartaros del camino del pueblo de Dios que duro es y son palabras de hermanos a hermanos la historia sabes que siempre se va repitiendo ¿no? es cíclica y lo que pasó antes se vuelve a repetir y son palabras del mismo Salomón no es un invento mío debemos aprender de la historia debemos aprender del pasado porque todo vuelve a repetirse otra cita testimonios para la iglesia tomó 8 página 130 nos dice por la falta de celo en la promulgación del mensaje del tercer ángel muchos otros aunque no aparentan vivir en transgresión de todos modos están ejerciendo su influencia en favor de Satanás tan seguramente como aquellos que abiertamente pecan contra Dios bueno es que está diciendo las cosas de un modo rotundo clarísimo porque molesta tanto a la gente incluso a muchos adventistas leer los libros del espíritu de profecía yo no en cual porque te está poniendo todo el rato el dedo en el ojo te están marcando las pautas las cosas son así y así y punto y eso molesta la gente no quiere rectificar prefiere seguir en sus conceptos y puede ser gente que aparentemente vivan sin transgresión si bueno son santos eh no uy guardan todos los mandamientos son gente muy corriente dentro del cristianismo alpentista si si muy bien muy sensatos pero resulta que están haciendo algo falta de cero en la promulgación del mensaje no están para dar el mensaje con esas fuerzas esas ganas que son necesarias y que hacen ya hemos visto antes también no solo se queda a la margen también se oponen y que hacen ejercer su influencia en favor de satanás y cuando se ejerce influencia es sobre una pared es sobre el aire es sobre otros todos somos influenciables y podemos influenciar que resulta que están santitos y estarán influenciando a la gente a favor de satanás como aquellos que abiertamente pecan contra Dios no hay diferencia a la hora de la verdad no hay diferencia el resultado final es el mismo perdición aunque es más grave porque hay gente que no sabe nada del mensaje y puede ridiculizarlo mofarse lo que quieras pero gente que está en la fe que debe aceptar la luz que se recibe si se oponen la responsabilidad no es la misma y Dios va a pedir esa responsabilidad el libro Maranata del señor viene en esta página bajo ese concepto general de la gran tribulación el título los perseguidores más encarnizados y unas palabras de Jesús Mateo 24 10 que dicen muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán estuvimos tratando ayer sobre esto y mirad que escribe ahora la humana bueno conforme vaya acercándose la tempestad muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe y irán a engrosar las filas de la oposición es un mensaje tremendo profesaron creer en el mensaje del tercer ángel pero no fueron santificados por la obediencia la verdad incluso podían ser legalistas pero de corazón no transformado y por tanto se acerca la tempestad y pasan a abandonar las filas del pueblo de Dios para pasar a la oposición uniéndose con el mundo y participando de su espíritu llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo ángel así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad eso no pasa en un instante eso es un proceso si no vas creciendo en Cristo si no vas transformándote te vas quedando siempre si yo yo ya ya yo pero no terminas de avanzar vas a terminar así viendo las cosas como el mundo los cristianos los cristianos los suaves y que va a suceder a la que haya ya algún problemilla en que lado se van a posicionar desde la dificultad o de estar tranquilitos y sobrevivir sin problemas hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas ¿de quién está hablando aquí? ¿ponen nombres? no, no ponen nombres pero en cambio nos da unos conceptos claros hombres de talento y de elocuencia ¿qué son? gente de talento y de elocuencia son líderes son personas que tienen una fuerza a la hora de expresar la palabra tremenda pero resulta que emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas estamos hablando de gente con capacidad oratoria o de escritura suficiente para enviar mensajes al resto de los que los oyen incluso quizás por televisión por radio por internet o desde los púlpitos y estarán llevando a la gente al otro lado por no aceptar la verdad final es fuerte ahora yo os dejo en vuestras mentes que penséis ¿conozco a alguien así? ¿puedo aplicar esto a alguien que conozco? sí porque debemos ponerla así las cosas se dicen pero esto es una teoría ¿cómo lo aplicamos a la práctica? tiene su correspondencia hagamos análisis ¿qué dicen ciertos señores que son para dar la palabra a los demás? ¿es correcto lo que dicen? ¿aceptan la verdad? ¿o la manipulan la cambian y llevan a la gente al error? ¿vamos a apoyar eso? fijaos la responsabilidad es nuestra de apoyar a quien no toca es grave esto y mira tal lo que dice se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño es tremendo los enemigos más encarnizados no van a ser los del mundo en general como hablamos así sino que van a ser hermanos de antaño pero dice hermanos de antaño de hace tiempo ¿seguirán siendo hermanos? ¿se podrán seguir considerando hermanos ya? eran de antaño ahora ya no que duro fijaos como prácticamente en cada frase podemos estar meditando y dándole vueltas porque es un mensaje para nuestros días cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones pueden ser también hermanos de congregación no hace falta que todos sean los grandes elocuentes gente que has estado con ellos en la iglesia pero que cuando van a venir los problemas reales va a salir lo que hay dentro de cada uno ¿dónde vas a estar sirviendo? ¿hacia el señor o hacia el otro lado? ¿vas a aceptar lo que hablábamos en la escuela sabática? ¿te pasarás de bando aceptando el domingo o seguirás firme guardando el sábado? y ya veis esos que se van a pasar de bando ¿qué harán? pues para no tener problemas ellos harán lo de la imagen de portada ¿eh? lo entendéis falsos informes e insinuaciones por tanto calumnias llegarán a mentir sobre los fieles para que la gente no oiga ni quiera aceptar el mensaje si lo oye y los primeros pasos de todo esto ya se están dando y eso irá en crescendo irá en aumento esto no se va a detener el tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable sus hijos deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración ni siquiera de la vida misma pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto o sea de firmeza rotunda y absoluta en aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas no si ese hombre llegó al evangelio a ui a iglesias enteras de gente que creía en otras cosas a personas aisladas que también aceptaron el mensaje ui si tremendo y resulta que van a apagar su brillo y porque van a apagar su brillo porque van a pasar al lado de las tinieblas no de la luz los que hayan asumido los atavíos del santuario pero no estén revestidos de la justicia de cristo se verán en la vergüenza de su propia desnudez han asumido los atavíos del santuario por un lado están como si si nosotros creemos hacemos lo que toca si si muy bien pero resulta que en verdad no están revestidos de la justicia de cristo y eso que implica estar revestidos de la justicia de cristo que son los vestidos bíblicamente en significado la ropa que se nos da el carácter de cristo aplicado a nosotros su justicia por tanto en su carácter se va a manifestar algo que no toca no estarán revestidos de la justicia de cristo y entonces se verán en la vergüenza de su propia desnudez mucha apariencia y ahora la verdad nada entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Val como las estrellas del cielo que solo se ven de noche estos cielos brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y de esa oscuridad los pueblos cuando se ve más la luz en pleno día si tenéis una bombilla encendida en pleno día prácticamente ni se nota ¿no? pero se hace de noche y esa luz se ve de muy lejos ¿verdad? pero fijaos lo curioso de esto dice que hay muchos dispersos en todos los países que no han doblado sus rodillas ante Val en todos los países si es en todos los países quiere decir incluso entre los paganos entre los que creen creencias que nada tienen que ver con el cristianismo pero en cambio no han doblado la rodilla ante Val ¿cómo puede ser esto? pero si adoran las cuestiones paganas ¿cómo encaja esto? porque son personas que hacen las cosas de corazón y con la luz que han recibido ellos siguen en los pasos de su conciencia pero esas personas cuando reciban el mensaje van a dejar lo suyo y van a abrazar la verdad en la hora de la más profunda apostasía cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo nos cita Apocalipsis nos cita Filipenses cuanto más oscura sea la noche mayor será el esplendor con que brillarán nos habla de una hora de la más profunda apostasía cuando se habla de apostasía la apostasía ¿entre quién está? ¿entre los que están en error hay apostasía? si están en error por tanto lo definimos ¿con quién? con los creyentes de verdad ¿no? habrá apostasía ¿y en qué momento clave? ¿os dais cuenta de qué habla aquí? la marca de la bestia pero fijaros que es algo más aquí una vez más me gustaría apretar en cuanto a este texto que estáis viendo aquí porque enseguida decimos si la marca de la bestia es aceptar el domingo si yo acepto el domingo recibo la marca de la bestia si no si guardo el saludo sigo en el sello de Dios pero fijaos ¿qué pone aquí? todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo la señal de lealtad a un falso día de reposo si la marca de la bestia es el domingo que es el falso día de reposo ¿cuál es esta señal que se recibe para saber quién es quién y si no la recibes no la quieres pena de muerte ¿qué es eso? es que decirlo decirlo sin miedo el domingo la ley dominicana no, estamos hablando que nos están diciendo el falso día de reposo es el domingo viene de la ley dominical pero ¿y esta señal que si se niegan a recibir so pena de muerte? el caos ya la muerte ¿el chip? no ¿el chip? hermanos ¿cómo se va a diferenciar el que guarda del sábado o el que guarda el domingo? el chip el chip el chip el chip lo que haces es eso hay una señal que ponen en ti para saber si tú guardas el domingo y puedes comprar y vender puedes ser relativamente libre puedes tener aún tu sistema de salud pero si no aceptas algo que te van a dar tú no podrás acceder ni a servicios de salud ni a comprar comida ni a ir en transporte tendrás vida limitada absoluta vida cero serás un proscrito de la sociedad un paria de la sociedad ¿qué señaláis? que puedo determinar eso ¿quién se hacía con los judíos en la segunda guerra mundial? ¿lo sabéis? se los marcaba ¿no? se les ponía la famosa estrella y sabían quién era quién y ahora creéis que no se va a marcar a nadie para saber diferenciar quién es quién cuando cuando precisamente el dinero en metálico se está buscando que desaparezca para que todo vaya electrónico y el control sea absoluto sobre la población que se va a utilizar sistemas electrónicos económicamente realmente económicos por tanto como puedes acceder a tu cuenta de banco como puedes acceder de eso de ese modo con tu cartilla irás allí y ya está y te lo harán todo pasará a ser electrónico nos van mentalizando nos van trabajando para con la comodidad dejar todo lo que es billete y moneda e ir a lo práctico pero resulta que eso es el control absoluto y que si tú te opones a seguir lo que dicen lo que quieren que hagas te cortan el grifo electrónico y cómo accedes todo el dinero que tengas cómo vas a comprar cómo vas a vender cómo harás cualquier cosa ¿sabéis cómo describió el lenguaje esos momentos a la gente del pueblo de Dios? que algunos aún estarán en las ciudades que estarán en una condición deplorable buscando comida y de todo como puedan y qué van a decir los demás hombre dónde está vuestro Dios y con vuestro sábado mira cómo os veis dejaos ya de tonterías venga a guardar el domingo y te vas a librar de toda esta miseria por tanto para reconocer quién es quién señores va a haber la implantación del chip ya se está produciendo y eso irá más esa es la señal que se va a recibir de lealtad a si guardas el domingo fijaos que esta vez la diferencia con la segunda guerra mundial es que se marcaba a quién al que era judío y guardaba el sábado ahora la marca la marca va a ser al revés a los que guarden el domingo es una diferencia pero que va a servir para lo mismo para saber quién es quién para saber quién va a ser leal a Dios o va a ser sometido al proceso de Satanás es fuerte fijaos como el mismo texto nos lo dice hay una señal de lealtad al domingo ¿os dais cuenta como es necesario leer los textos a fondo? y cuando oyes la iglesia apentista no esto son tonterías ya sabes que hablamos del chip desde hace muchísimos años que esto se iría introduciendo todo el proceso que habría empezando primero marcando perritos gatitos antes las vacas ovejas por robo de ganado luego las mascotas y así sucesivamente los niños empiezan a ser secuestrados que si mujeres también y problemas con gente de dinero llevan un chip y así saben dónde están los pueden localizar pueden cada vez más cosas llegamos ya a Escandinavia se va aplicando empresas para que puedan abrir la puerta de su oficina su ordenador arrancar el coche lo que haga falta y las casas sí todo por tanto ya nos están llevando de lleno a ello esa es la señal de la marca de la bestia ahora imaginaos que os dice mira si no te la pones te quedas sin que los niños puedan ir al colegio no podrás comprar comida no podrás vender nada de lo que tengas porque si te pagan tiene que ser electrónicamente y como no llevas eso no podrás acceder a tus cuentas ¿qué vas a hacer? ¿sabéis? lo más triste es cuando oigo a Tentis a decir si eso pasa yo me lo pongo porque esto no tiene nada que ver pues ¿sabéis? cada vez que oigo eso y de hermanos adventistas de años me viene a la cabeza un animal con orejas largas y que repuzna tristemente pero es la realidad ¿cómo podemos llegar a ignorar lo que está escrito? el lenguaje llegó a hablar de la marca de la bestia que era lo que se había dicho el domingo más cosas que veríamos en un futuro que ni ella llega a describir y ese mensaje que forma parte del mensaje del cuarto ángel ras ras a la papelera no interesa que triste pues ya veis a que va asociado todo esto a hermanos que se van a pasar de bando ¿tiene importancia o no tiene importancia conocer eso? ¿tiene importancia o no tiene importancia saber la verdad de esos tiempos que corren que son los nuestros? que usted se prepara también bueno antes no os he dicho la página la 194 otra cita del mismo libro dentro del mismo apartado la gran tribulación dice traicionados por familiares y amigos bueno es que lees el título y ya te da una alegría madre mía los enemigos del hombre serán los de su casa Mateo 10 36 cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra una gran proporción de los que se considera sinceros prestarán atención a espíritus seductores se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados vaya vaya mensaje solo en la primera frase ¿se va a invalidar la ley de Dios? si se va a invalidar ¿cuándo se invalida la ley de Dios? cuando se impone la ley dominical precisamente la iglesia será zarandeada por supuesto porque cada uno deberá decidir viendo los problemas están encima ¿qué haces? pero dice que esas pruebas van a ser terribles y conmoverán a todos los habitantes de la tierra a todos no se va a escapar ni uno y los que parecían tan sinceros resulta que también harán caso a espíritus seductores se volverán desleales y traicionarán cometidos sagrados traicionar es una palabra muy fuerte es que suena feo traicionar a alguien es que ya solo oírlo pero ¿quién es lo que van a traicionar? cometidos sagrados no a cualquier cosa o a cualquier persona sino cometidos sagrados llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores ¿qué dice aquí? ¿que son los católicos acérimos nuestros más encarnizados perseguidores? ¿va a ser el Vaticano? ¿va a venir el Papa con su báculo a darte de garrotazos? no ¿van a ser los protestantes? no está hablando de los hermanos en la fe de iglesia esos son los que van a hacer ¿el qué? la peor persecución contra sus hermanos qué bonito y a veces solo hablamos de el Vaticano hace esto los protestantes hacen lo otro los masones hacen no sé qué ya y los mismos adventistas ¿qué? ¿estarán por lo que deben estar? ¿estaremos por lo que debemos estar? ¿o vamos a caer en eso? porque resulta que si nos apartamos por miedo a lo que sea o oímos espíritus seductores o sea ¿qué es una seducción? ¿es algo atrayente o algo que da asco? atrayente si no no te seduce claro pues ¿qué quiere decir eso? antes lo hablábamos por aquí ofertas de trabajo dinero estar bien cómodos tranquilos esos son espíritus seductores que te van a hacer caer no tendrás problemas lo tendrás todo tú tranquilo esos van a ser los peores seguidores los más encarnizados ahora vais cogiendo la imagen del que está en portada con esa cara y ese gesto a quién están denunciando y quiénes son esos no son los católicos esos no son los protestantes esos no son los budistas los nueva era los que queráis imaginaros esos son los mismos llamados hermanos adventistas no todos ¿eh? no todos pero eso se va a dar y vaya si se va a dar en cantidades de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos y esto aparece en hechos 20-30 de vosotros mismos más claro no se puede ser ¿es agradable presentar esto? para nada pero esta es la realidad imaginaos adventistas que se levantarán y empezarán a decir cosas perversas pervertidas para llevar tras sí a los discípulos al resto de creyentes ¿y dónde los van a llevar? al engaño al engaño los van a llevar los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad pues ahora yo me planteo con la experiencia que algunos de vosotros no habéis podido tener o la que pasé yo mismo y otras personas que conozco hemos tenido que pasar por presentación de falsos testimonios en concilios en juntas de iglesia y comentarios fuera también de las juntas acusándote de esto de lo otro y de lo más allá en difamaciones pues imaginaos cuando vengan los problemas de verdad ¿de qué van a ser capaces? si ya mienten ahora sobre uno ¿qué van a hacer después? no lo apliquéis solo a mi persona aplicadlo porque sé que algunos ya habéis pasado por esas circunstancias y los otros preparados porque también los vendrán denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los globos hacia su rastro ¿que quién va a delatar a quién? ¿dónde vamos a estar? a la vista de todo el mundo en esos momentos difíciles estaremos ocultos ocultados en algún lugar ¿quién te conoce mejor que nadie que tu propio hermano? y no solo de familia hablo de fe que has estado años con ellos saben tus tendencias tus pensamientos tu línea todo cuando vayas a esconderte a algún lugar los primeros que te van a delatar van a ser los que te conocen los que teóricamente te han querido durante años a su lado esos son los que te van a delatar es bonito oír esto ¿eh? precioso vamos y dice aquí que ellos van a matar a sus hermanos señalarán recordad la portada una vez más guiando a los lobos hacia su rastro enviarán a otros para que vayan además que valientes ¿eh? cobardes absolutos que no tienen el valor ni de ser ellos los que hagan esto sino que envían a otros para que vayan gallináceos pero esto no es algo exclusivo del tiempo del fin esto ha pasado siempre pero en el tiempo del fin imaginaos como será Cristo Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos incluso familiares van a adoptar esto nos tiene que sorprender métodos crueles e inhumanos ¿te acuerdas Fanny? cuando estuvimos en Mallorca entrar en la sala de porturas viendo esos aparatos y en ese escenario como uno se quedaba pues imaginaos con los años que han pasado las maquinaciones que se han hecho para hacer más daño aún para que te hagan decir lo que quieren pues eso ya no debes sorprender serán capaces de hacer todo esto familiares y amigos que habrán estado en la fe unos sí quizás otros no y son los que van a decir que vayan a por ti y son capaces de que se entreguen todos esos recursos contra tu persona por ser fiel a ti descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de la de Jesucristo ¿podremos desfiarnos de alguien? solo ¿qué decía ayer el texto? repetido tres veces el justo por la fe vivirá ¿y no será la fe en el hombre? maldito aquel que confía en el hombre tendrás que agarrarte sí o sí de Cristo no hay otra los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán pues vaya amigos ¿eh? amigos como estos para que queremos enemigos dicen ¿no? pues resulta que serán esos los enemigos precisamente nuestros familiares engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe recordad el texto de ayer que decía que pensarán servir a Dios ¿eh? texto bíblico el lenguaje nos está diciendo lo mismo nos da más vislumbre más detalle pero nos dice lo mismo no contradice la palabra de Dios y harán pondrán todo ese empeño para que reneguemos de nuestra fe así consideran que si renegamos de nuestra fe mira podemos ser salvos ¿que crees en que Jesús vuelve en 2031? problemas que denuncias lo que hace el Vaticano el ecumenismo donde están llevando también a los adventistas y tantas cosas más ya sabes lo que te espera esa es la auténtica realidad es duro ¿eh? pero es lo que hay pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro ¿estaremos solos? humanamente quizás sí ¿eh? pero estás con Cristo si estás con Cristo solucionarlo los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio es duro pero está esa es la situación hay que tropezar con el desprecio serán vilipendiados sus palabras y su fe serán tergiversadas es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio ¿puede ser eso? ¿que te sientas tan rechazado que te duela más que el martirio? impresionante la condición psicológica ¿cómo nos llega a afectar? que nadie diga no, no a mí es que se me hacen daño es peor que si me dicen no sé qué fijaos cuando os dicen malas palabras a alguien ¿no estáis incluso por la noche y os viene eso y se os repite continuamente? ¿cuántas veces pasa eso? y a veces hasta te dura bastante más ¿eh? pues sabéis ahora lo que estamos teniendo es un entrenito para lo que va a venir sí, sí es el precalentamiento porque cuando venga algo fuerte si no hemos pasado por algo de esto antes a ver quién aguanta después los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular ¿te suena esto? padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular dará igual si eres padre y es tu hijo que el hijo sale con estas cosas pues niño vete de aquí por decirlo suavemente los que sirvan escrupulosamente a Dios serán acusados de rebelión mira por donde sigues a Dios y encima te acusan de rebelde esto que se lo digan a mi hermano Josep que ya tuvo sus experiencias en su momento y bueno ya hemos servido hoy más los bienes legados a hijos o familiares que crean en la verdad presente serán entregados a otras manos que tienes tierras tienes casa tienes coche tienes no sé qué pues olvídalo eso es confiscado es que yo he trabajado toda mi vida para tener esta casa y este pedazo coche y no sé cuánto dinero en el banco para mi seguridad por si me pasa algo y para dejárselo a mis hijos todo eso confiscado de que te va a servir estar allí trabajando como un loco toda la vida en vez de programar tu vida para que tengas espacio para estar con Dios también en tu relación diaria y no estar todo el día con el trabajo sometido de que te va a servir si no tienes tiempo ni de predicar de que te va a servir si quieres ser fiel todo lo que tengas te va a desaparecer no me voy a comprar una casa super alejada porque así cuando haya la persecución poder estar allí y sobrevivir ya y resulta que los del gobierno son tontos y no saben que tú te has comprado una propiedad allí pues si hay propiedad hay título y si hay título lo saben y si lo saben te la requisan es básico es un concepto normal pero es que es peor que eso ¿os habéis fijado lo que dice después? los bienes legados a hijos o familiares que crean en la verdad presente serán entregados a otras manos tú quieres dejarlo a los tuyos pues no ni eso podrás no podrás ejercer nada sobre tu propiedad los tutores privarán a los huérfanos y a las viudas de sus lejísimas asignaciones mira por donde ahora en nuestra sociedad suele estar montada al menos en el mundo occidental y bueno al menos de donde yo vengo que si hay una persona joven que por circunstancias no tiene trabajo pues puede llegar a recibir una subvención hay personas viudas por ejemplo que por circunstancias no tienen suficiente recurso preparan sus papeles y el gobierno les da también una retribución no son un tesoro precisamente pero bueno algo les dan pues imaginaos que todo esto también fuera ¿qué haces? ¿qué haces? los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias tú quieres seguir el bien pues esas leyes irán a por ti ¿serán leyes justas? no pero son las leyes que todo el mundo va a seguir y van a aplicar contra ti para dominar las conciencias ¿dónde se va a ir la libertad de conciencia? va a desaparecer y ahora esto es curioso porque tú oyes al Papa hablar y habla mucho precisamente de la libertad de conciencia la libertad de religión es el abanderado de todo esto pues esperar que tengan el poder instauren la ley dominical y veréis dónde va vuestra libertad de conciencia quieren dominar vuestras conciencias la historia siempre se repite los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho lo tuyo ya veis a dónde irá en un futuro cercano se cumplirán las palabras del apóstol todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución dice algunos dice eso dicen un futuro cercano esto lo escribió Ellen White ella lo escribió en su momento si antes era un futuro cercano ahora cómo definiríamos ese futuro es que lo tienes pegado ya a la nariz está ahí lo tenemos en la esquina y cómo podemos saber eso porque sabemos que Cristo regresa en 2031 a los 6.000 años de pecado por eso sabemos que esto lo tenemos encima y cuando miramos las noticias de actualidad y mostramos todos los acontecimientos que tienen que ver con todo este tipo de disposiciones nos queda claro que esto se está acabando testimonios en inglés tomo 5 página 136 la gran mayoría de aquellos que ahora parecen genuinos se verá que son en realidad solo Bill Metal qué frases ¿cómo suena un Bill Metal? la miseria de sonido pero qué fuerte parecen genuinos ahora la gran mayoría pero resulta que de gran mayoría a estar verdaderamente como deben ser nada de nada por tanto ¿quiénes van a ser los salvos? la mayoría de los creyentes la mayoría de los adventistas no es que te dicen que si estás fuera de la iglesia adventista estás en perdición te vas a perder esto nos lo han inculcado durante años durante años y años fuera de la iglesia no hay salvación lo mismo que dice el catolicismo prácticamente ¿sí? estos comentarios los he oído yo desde que era chaval un chico un niño ¿es verdad? pues no señores porque viendo todo lo que hemos visto hasta ahora ya empiezas a decir anda pues ¿dónde debo estar yo? ¿dónde debo posicionarme? ¿quiero ser de los que serán mayoría y Bill Metal? ¿un Bill Metal es lo mismo que el oro? nosotros deberíamos ser oro o plata refinada lo excelso pero no debemos ser un Bill Metal testimonios tomo uno en inglés páginas 608 y 609 Ellen White escribió yo diría que estamos viviendo en el tiempo más solemne en la última visión que se me ha dado me fue mostrada la alarmante realidad de que tan solo una pequeña porción de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y serán salvos resulta que yo antes os he mentido en la diapositiva anterior diciendo que la mayor parte de adventistas serán los salvos o van a ser la minoría es la minoría si no eres un sacríligo diciendo estas cosas si pues mira que dice el espíritu de profeta se puede ser más claro no sé quizás si pero es que esto lo entiende cualquiera la alarmante realidad llama esto solo una pequeña porción de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por ella serán salvos o sea se puede profesar la verdad pero no se puede estar santificado por la verdad a su vez pues eso es posible muchos se colocarán por encima de la sencillez de la obra se conformarán con el mundo acariciarán ídolos y llegarán a estar espiritualmente muertos vaya declaración la obra de Dios como debe ser en el fin de los tiempos muy complicada grandes medios ¿sabéis que la obra final va a ser utilizada de un modo por Dios de formas sencillas lo mismo que aquí dice ella la sencillez de la obra no interesa hace falta algo más opuento pues no señores la obra de Dios se hará de modo sencilla pero ¿por qué se hará de modo sencillo? y porque las personas ¿cómo van a ser? sencillas tendrán grandes medios grandes cosas no pero ya se encargará el Señor para que el Espíritu Santo lo mueva a todo para que se pueda dar el mensaje lo está haciendo ya y lo seguirá haciendo hasta el final hasta que ya no se pueda dar más el mensaje pero qué triste cuando el lenguaje llega a escribir en tantos lugares que ni uno de cada veinte y la excusa de siempre no eso es una forma de hablar para querer decir que serán pocos cuando dice que iglesias enteras se perderán pues señores esto es una literalidad la mayor parte de adventistas se van a perder y ahora te dicen no es que si estás fuera de la iglesia eres un calamidad espiritual testimonios en inglés tomo 5 página 216 los que se unen con el mundo están recibiendo el molde del mundo y están preparándose para recibir la marca de la bestia y cómo se prepara para recibir uno la marca de la bestia hay que prepararse para recibir la marca de la bestia pues resulta que sí que también te tienes que preparar para recibir la marca de la bestia y cómo se consigue eso pues ya ves recibiendo el molde del mundo uniéndose con el mundo estando a bien con el mundo no queriendo tener problemas con el mundo pactando si hace falta con gobiernos con quien sea para no tener problemas no sea caso que vayan detrás de ti pues ya te estás preparando para recibir la marca de la bestia y esa señal de la que hablábamos verás tú el tiempo que tardan en tenerla aquellos que desconfían del yo que están humillándose a sí mismos delante de Dios y que están purificando sus almas por la obediencia a la verdad estos están recibiendo el molde celestial y preparándose para recibir el sello de Dios en sus frentes qué contraste día y noche total también hay que prepararse para recibir el sello de Dios es curioso porque los que van a recibir la marca de la bestia no son conscientes que se están preparando para recibirla por eso la van a recibir pero resulta que tú te tienes que preparar conscientemente para recibir el sello de Dios porque tú tienes que purificar tu alma por la obediencia a la verdad tú tienes que humillarte delante de Dios desconfiar de ti mismo ¿te conoces a ti lo suficiente para saber tus reacciones? ¿cuántas veces nos sorprendemos de nosotros mismos cuando reaccionamos de algún cierto modo? ostras ¿por qué reacciono así? si nosotros no nos humillamos ante el Señor estamos vencidos no hay otra la única forma de ser fiel a Dios y aguantar hasta el fin es teniendo el sello de Dios y la única forma es haciéndolo esto ¿puede ser el sello de Dios un engreído? ¿un chulito? aquí no sé cómo le llamáis a ser chulo ser chulo allí es bueno tiene dos connotaciones es el que bueno os lo digo claramente el que tiene una prostituta y recibe el dinero de ella y la mantiene preservándola para que no reciba daño y si hace falta le hace daño él a ella para que la siga teniendo sometida ese es el original de la palabra chulo pero la la forma de aplicación que ha tenido posteriormente es pues eso ¿cómo son esas personas que hacen eso? pues aquí estoy yo y soy el mejor y bueno pedantes pues si un cristiano es así apaga y vámonos apaga y vámonos porque si no hay sencillez no hay cristiano ¿os imagináis a Jesús yendo por la calle aquí estoy yo y ¿verdad que no? ¿por qué destacaba Jesús? por su sencillez ¿por qué hasta los niños querían ir con Jesús? ¿porque habían a un ogro? pues no todo lo contrario explicó al Jake aquí veis donde está extraído no sé la cámara supongo que lo debo pide bien lo voy a recoger bien ahí abajo páginas 284 285 nos llega a decir esto atención a lo que ve aquí yo vi que algunos se levantarían contra los claros testimonios ellos no se adecúan a sus sentimientos naturales ¿de qué testimonios está hablando aquí? de sus propios escritos inspirados por Dios a ellos les gustaría que se les dijera cosas agradables y que se les hablara de paz en sus oídos vi a la iglesia en una condición tan peligrosa como jamás lo estuvo la religión experimental es conocida tan solo por unos pocos el zarandeo ha de venir muy pronto para purificar la iglesia va a venir el zarandeo decía ya ¿os habéis dado cuenta por qué son rechazados los claros testimonios? porque te dicen cosas que te hieren porque haces cosas mal y te das cuenta que allí te lo está diciendo que te interesa saber tus defectos ¿te interesa que alguien te diga mira tú eres así y estás haciendo esto? normalmente cuando alguien te dice algo automáticamente ¿y tú qué? ¿cuántas veces se reacciona así? ¿y tú qué? en vez de decir es verdad tienes razón si es que es verdad claro porque igual es una infamia ¿no? pero puede ser pero resulta que esto es algo que afectaría a la iglesia en general no es una cuestión de un individuo es una cuestión colectiva una condición tan peligrosa como jamás lo estuvo la iglesia y ahora se está aceptando los escritos inspirados de Len White en forma masiva entre los adventistas cada vez menos pero peor aún personas que aceptan los escritos del espíritu de profecía pero unos sí y otros no porque resulta que en estos otros dice cosas que no les van bien o que aplican esos escritos y les hacen decir cosas que no dicen que no es donde toca pues también se están despeciando los testimonios los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios sabéis en las iglesias a veces eso se comentaba de un predicador que hablaba algún tema que era un poco fuerte y la gente se molestaba se molestaba porque lo que querían oír era como les decía un poco más arriba que los oídos fueran paz cosas agradables que les gusta que los pastores desde el púlpito hasta expliquen chistes anécdotas muy graciosas y todos jajajajaja y se convierte eso en un gallinero en vez de una iglesia no, no puede ser pero la gente prefiere que le digan las cosas agradables que salgan de allí tan felices en vez de salir de allí pensando vaya palo me he llevado hoy porque me he dado cuenta que soy así y soy así y me falta esto y me falta lo otro y señor he de escudir a ti pero claro el maldito orgullo nos puede más y en vez de llegar a casa y hablar sobre como ha ido la predicación o la escuela sabática y que interesante y como pues empezamos a criticar y esa llevaba unos pendientes y ese llevaba unos no se que y ese ha dicho y el otro no se no, no así no se puede ir no se puede ir por la vida siendo cristiano así pero claro te dicen las cosas claras te molestas ayer vimos los textos bíblicos solo eran textos bíblicos relacionados con el tema de hoy eran agradables de hoy la verdad es que de agradables nada pero son una realidad y están en la palabra de Dios y debemos conocerlo y debemos aplicarlo nos guste o no nos guste pero es así presenta eso en la iglesia ¿y cómo vas a terminar de contento con todos? ya lo verás dejar que la verdad salga me fue mostrado que la razón porque nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos temor de no ser corteses y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe o sea que no podían decir las cosas claras porque si no se van los feligreses mira por mí ¿sí? la gente quiere oír melodías agradables ¿eh? no quiere oír estas cosas vi que Dios no podía dar éxito a los tales la verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia ¿recordáis muchas predicaciones desde púlpitos que se diga a la gente que se deben posicionar que deben establecerse en la verdad y seguirla sí o sí porque de lo contrario va a pasar lo que va a pasar pues que pocas veces se vienen predicaciones de este tipo que pocas y entonces resulta que no hay resultados no hay bendición de Dios en una labor no bien hecha si una iglesia crece puede crecer por varios motivos puede crecer porque a la gente se le esté dando la palabra de Dios auténticamente bien por supuesto pero también puede crecer por otros motivos y si a los miembros se les da perdón espectáculo se da a los miembros pasárselo bien se tiene a los chicos entretenidos digo entretenidos no afianzados ni instruidos puede crecer la iglesia claro que puede crecer es que voy a la iglesia y me lo paso tan bien hombre claro que hay que pasárselo bien en la iglesia no vas a un funeral cada día pero cuidado con que entendemos por pasarlo bien si es pasarlo bien porque estás en compañía de hermanos de verdad que en un mismo sentido si es porque estás oyendo la palabra de Dios auténtica te lo estás pasando bien lo estás disfrutando pero como sea por otros conceptos mal se crece en iglesia y las iglesias van creciendo ¿no? ¿hay cada vez más atentistas o hay menos? más la obra se está extendiendo cada vez más pero es lo mismo que se extienda en calidad que en cantidad es una gran diferencia hay mensajes que son muy populares que gustan de oír y la gente pues ya les va bien pero hay mensajes que son duros y cuando se dicen las cosas claras entonces se ve quién es el sencillo y quién es el arrogante quién quiere ser y quién no vi que Dios no podía dar éxito a los tales la verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia mientras los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar a los resultados con Dios clamar voz en cuello esto está en Isaías ¿no? este texto y cuando se dice clamar voz en cuello no te detengas ¿de qué está hablando? ¿de decir qué? ¿de nena mandarina barata? estás dando un mensaje de amonestación un mensaje para reflexionar un mensaje de denuncia a los pecados del pueblo de Dios eso es cuando dice clama voz en cuello y no te detengas no dice susúrralo suavemente así nadie se enfada clamar voz en cuello es un grito potente y no callar y dejar los resultados con Dios porque Dios así es cuando puede recoger a los suyos de lo contrario no hay reacción con urgencia Revio Ángela el 8 de junio de 1897 todos los que obtengan calor de la frialdad de otros valor de su claudicación y lealtad de su traición triunfarán con el mensaje del tercer ángel ¿quién va a triunfar? habrá frialdad de otros hermanos y tú serás capaz de obtener calor de su frialdad ¿cómo se puede conseguir eso? están como decimos allí pasando de ti no quieren saber nada de ti o te están despreciando están hablando mal de ti del mensaje que llevas de tus parientes de lo que haga falta ¿puedes conseguir calor de eso? de esa frialdad imaginaos eso hay que conseguirlo que esos desprecios se reconviertan en algo totalmente distinto ayer hablábamos cuando los problemas te vienen por la fe tienes que estar super triste lamentándote o tienes que dar gracias a Dios porque eso es señal de que vas vas por el buen lugar valor de su claudicación unos claudican ¿y tú que tienes que hacer lo mismo? cuando alguien en una batalla dejaba ¿sabéis que se iba con la bandera adelante normalmente? y el que iba con la bandera adelante claro enseguida era el primero en recibir el balazo de turno ¿eh? y algunos ¿qué hacían? bueno morían ahí delante ¿sí? pero otros cuando veían las cosas mal ¡hop! soltaban la bandera y se iban corriendo por patas como podían y había otros que ¿qué hacían? pues ¡uy! si se va el que lleva la bandera vayámonos todos porque es retirada claro todos cogen temor pero había otros que caía el compañero ¿y qué hacían? cogían la bandera y la llevaban ellos y avanzaban y el resto cogía valor y los seguía es la diferencia coger valor de la claudicación de algunos y lealtad de su traición porque pueden haber hecho traición contra la palabra de Dios contra su propio pueblo contra sus miembros fieles y de allí tienes que sacar de esa traición lealtad y estos son los que triunfarán con el mensaje del tercer ángel o sea ¿creéis que alguien puede triunfar con el mensaje del tercer ángel si no pasa por situaciones así? estamos hablando del último momento de la historia si no estáis pasando por esas situaciones una de dos o es que aún no sabéis nada que puede ser o es que no estáis en plena consonancia con el mensaje del tercer ángel ¿os gusta oír eso? que os acabo de decir ¿que no? pero es la realidad ¿debo decirla? si pasas por esas cosas puedes llegar a triunfar con el mensaje del tercer ángel si no tienes problema alguno si sabes las cosas y no tienes problema alguno es que algo está fallando algo está fallando el conflicto de los siglos página mirad que nos dice ahora así también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder cuando dice el mayor poder ¿cuál es el mensaje del mayor poder? ¿el mensaje de quién? ¿el del cuarto? pero fijaos dice el mensaje del tercer ángel una vez más esa mezcla cuarto como tercero también el señor obrará por conducto de humildes instrumentos dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza o sea van a ser teólogos habrán estudiado en la universidad adventista de no sé cuándo y de no sé dónde no no serán humildes instrumentos con unción del espíritu santo ¿y tú qué títulos tienes? ¿tú dónde has estudiado? ¿tú eres pastor? ¿o eres un piltrafilla? solo hay que hacer caso a los teólogos porque los teólogos son los que saben la verdad son los que han estudiado los demás hemos de hacer caso de lo que nos digan los superiores ¿no habéis oído nunca de todo eso? yo me he hartado y eso resulta que hombre podría haber alguna excepción ¿no? porque si son humildes podrán haber estudiado en estos lugares y perfecto pero es difícil porque sabéis cuando se estudia últimamente ya no me refiero a los tiempos de antaño sino a los actuales en instituciones así esa gente que estudia para pastor se le enseña una teología que difiere bastante de lo que enseñaban en un principio los primeros adventistas entonces están contaminados porque la enseñanza errónea que ellos han recibido es lo que van a transmitir a sus feligreses en las iglesias e incluso en sus libros si le quieren escribir eso es el problema ¿por qué el señor deberá utilizar personas así? porque no habrán pasado por esa contaminación por fuerza porque es que no tendrá otro remedio porque si no estarán dando un falso mensaje final habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire y atención ahora atención ahora fijaos lo que llega a decir las palabras que Dios les inspire con santo entusiasmo serán impelidos a eso hombres de fe y de oración ¿y qué dirán? ¿qué dirán? estamos hablando del mensaje del cuarto ángel el del poder los pecados de Babilonia serán denunciados ¿qué es esto? Babilonia si Babilonia no existe ya hay ruinas ¿de qué Babilonia nos habla aquí? ¿qué Babilonia es? ¿cuál es la Babilonia espiritual? ¿el papado? ¿el Vaticano? los pecados de Babilonia serán denunciados tenemos un punto ¿eh? los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil otra cosa que hay que denunciar viendo como todo se va acercando como va preparando la iglesia leyes para que la autoridad civil las aplique ¿os suena laudato ¿sí esto? sí claro se inicia en el Vaticano lo promueven a través del mundo de la ciencia y lo recogen todas las religiones del mundo y entre ello ¿qué hay? el domingo como día de reposo pero mira como sigue tenemos dos las invasiones del espiritismo hay que denunciar las invasiones las invasiones del espiritismo por tanto espiritismo vamos a definir espiritismo ayer dijimos algo es el típico de la bolita que vas a ver el futuro es el típico de que te echan las cartas te leen la palma de la mano y las entrañas de un bichejo ¿es ese? el único espiritismo claro que eso es espiritismo y los medios claro que es espiritismo pero ¿solo se refiere a eso? mirad las temáticas que presentamos de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del lenguaje veréis que se está haciendo referencia a las sociedades secretas a la masonería también eso debe denunciarse en el mensaje del cuarto ángel ¿estáis viendo todos los factores que debe cumplir el mensaje del cuarto ángel? ¿y quiénes deben decirlo? pero mirad que añade los progresos secretos pero rápidos del poder papal o sea no solo denunciar lo que hace Babilonia en sus pecados pedofilias ejemplo tantas cosas más sino además los progresos secretos pero rápidos del poder papal ¿por qué sigues tanto lo que hace el Vaticano? ¿lo que hace el Papa a ti que te importa? ¿se pone contigo? no ¿por qué tienes que estar hablando siempre de las cuestiones vaticanas? me he hartado de huir eso y no solo entre gente católica que las hay que dicen eso sino de adventistas mismos de adventistas mismos ¿por qué hablas de masonería? ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? me he hartado de huir eso entre adventistas y del resto lo mismo estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo pero fijaos que dice antes todo será desenmascarado todo será desenmascarado ¿cómo se puede desenmascarar una cosa si no la sigues si no estás pendiente de ello y lo denuncias ¿cómo lo desenmascaras? no puede ser pues resulta que si no haces todo ese proceso esas solemnes amonestaciones no podrían conmover al pueblo pero si haces eso esas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo ¿cuántos de vosotros estáis aquí por una situación así? ¿por un mensaje de estos? ¿o por varios? ¿cuántos más en todo el mundo? la gente queda conmovida hasta ateos quedan conmovidos por estas cosas miles y miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes las escucharon y esto era profecía cuando el lenguaje escribió el conflicto de los siglos ¿en qué año escribió el conflicto de los siglos el lenguaje? antes en 1911 fue una redición en 1838 bueno pues era profecía este mensaje es el del cuarto ángel el lenguaje dice que en sus tiempos también empezaba ya el mensaje del cuarto ángel que sería progresivo que iría en aumento pero ahora estamos ya en el fin de los tiempos y lo que ella llegaba ya a decir de todo esto por desgracia no todo se ha dicho así no hay prescientista al contrario cada vez más al contrario pero ahora resulta que el mensaje del cuarto ángel está cogiendo su potencia y está llegando con más fuerza ¿dónde? a miles y miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes y las están escuchando ¿y cómo las escuchan? ¿a través de qué? ¿de que cada uno de vosotros va por los lugares hablando? por supuesto porque cuando conocéis las cosas ¿verdad que no os lo podéis callar? ¿verdad que lo debéis transmitir sí o sí? ¿por qué hay un fuego dentro vuestro que os lleva os impele a hablarlo? ¿pero qué más? las redes sociales las redes sociales internet ¿cómo? el cuarto ángel la iglesia somos nosotros el pueblo de Dios que esté denunciando todas estas cosas y esté en la auténtica fe esos son también el mensaje del cuarto ángel son los que van a dar ese mensaje y miles de personajes están escuchando en todo el mundo y miles de personas irán dándose cuenta que es la verdad y miles de personas y serán más van a aceptar esa verdad quizás ahora algunos sólo las oyen pero va a llegar el momento en que se darán cuenta de todo y darán el paso y nada los va a frenar y ahora me pregunto ¿cumple la iglesia adventista del séptimo día en la actualidad todo esto? rotundamente no desgraciadamente no entonces ¿quién está dando el mensaje del cuarto ángel para ti? debemos ser nosotros nosotros y unos cuantos más que estén dando el mensaje y esto hará que llegue a miles y miles de personas y fijaos los métodos serán sencillos serán personas sencillas no van a ser diplomados en teología y máster del universo por no sé dónde por personas sencillas como cualquiera de vosotros esto era profecía ahora está siendo una realidad y la tenéis delante vuestra y lo más triste los hermanos adventistas que deberían estar plenamente en esto son los que están negando el mensaje del cuarto ángel ¿sabéis qué quiere decir esto? que las citas que hemos leído hasta ahora son aplicables absolutamente a él me gusta decir esto para nada para nada pero es la realidad y ahora y ahora ¿dónde nos vamos a posicionar nosotros? con un pie aquí y otro allá ¿haremos esto? o nos vamos a posicionar del lado firme de la verdad para dar el mensaje que toca pase lo que pase hagan lo que hagan con nosotros pero sólo así miles escucharán la pauta sólo así profetas de reyes página 140 no está lejos del tiempo que cada alma será aprobada se procurará imponernos observancia del falso día de reposo la contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo los insultos las amenazas de encarcelamiento y la muerte y la muerte sí también eso en aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria la verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oro que él más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas los que hayan asumido los acabillos del santuario pero no estén revestidos de la justicia de Cristo se verán en la vergüenza de su propia desnodez fijaos que una parte es lo mismo que hemos leído antes en otro lugar pero todo el resto nos da más detalles a uno de cuáles vamos a ser de los que cederemos o de los que nos va a importar un bledo si nos ridiculizan si nos insultan si nos amenazan con el encarcelamiento y hasta muerte ¿de qué bandos vamos a ser? solo habrá dos bandos ¿eh? no mira yo hago así nado y guardo la ropa como se dice ¿no? no o A o B no hay más el conflicto de los siglos página 666 curiosa página y con vaya mensaje que iba allí precisamente conforme vaya acercándose la tempestad muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe e irán a ingresar las filas de la oposición uniéndose con el mundo y participando de su espíritu llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad esto es lo que hemos visto también en una cita anterior mirad que baña adiento hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descargar almas se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e ensinacios aquí aún nos lo aclara con matices más evidentes llevados delante de tribunales traicionados por sus hermanos en la fe y se convertirán en los agentes activos de Satanás por excelencia los calumniarán los acusarán e incitarán además a los magistrados para que hagan la sentencia contra ellos que fuerte ahora si sólo os dicen que por qué estáis siguiendo estas cosas estos mensajes lo que dice ese loco de allí de Cataluña y esas cosas más esto es sólo la primera parte porque va a venir el resto y el resto ya veis lo que va a ser y esa es la verdad esto es lo que se nos viene encima testimonios en inglés tomo 5 página 463 la obra que la iglesia ha dejado de hacer en tiempos de paz y prosperidad tendrá que realizarla en tiempos de terrible crisis bajo las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas ahora aún tenemos un tiempo de bonanza podemos decir las cosas y de momento aún estamos vivos pero de aquí un tiempo se acabará la paz y prosperidad habrá tiempos difíciles de crisis terrible y en esas circunstancias que serán lo peor para dar el mensaje es cuando se deberán dar dice circunstancias desalentadoras y prohibitivas por tanto te van a desalentar con todo lo que te van a decir con todas las sanciones que te pueden llegar a imponer y amenazas pero cuidado prohibitivas estará prohibido dar el mensaje ala que bien no debemos aprovechar el tiempo y estar dando el mensaje como sea pero eso es una cosa obvia si ahora nosotros nos metemos de lleno a dar el mensaje satanás diga ah no que vayan haciendo tranquilos si si tan pancho ¿ahará esto satanás? no cuando se esté dando el mensaje de verdad y sean más y se extienda alguien va a actuar contra nosotros y satanás no se va a quedar quieto y es cuando suscitará todo lo que estamos leyendo todo eso es lo que está de lleno ya y imaginaos lo que viene aquí las advertencias que la conformidad con el mundo ha silenciado rehusado deben ser dadas bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe y en aquel tiempo la clase superficial y conservadora cuya influencia ha estado continuamente retardando el progreso de la obra renunciará su fe y echará suerte con sus enemigos declarados hacia quienes su simpatía se dirigían ya por mucho tiempo ¿qué? ¿qué está diciendo aquí? ¿está hablando de estos enemigos de la fe? ¿y quiénes son estos enemigos de la fe? ¿a quién lo aplica? ¿a las huestes del Vaticano? ¿ejércitos papales? son los hermanos de la fe de antes convertidos en una clase superficial y conservadora y qué ha hecho con su influencia retardar el progreso de la obra no prediques de esto en las iglesias cállate te sientas como mucho pero te callas no das ni clase de escuela sabática ni puedes opinar siquiera callando al mensajero si hablas más voto de censura y te vas a la calle y una tras otra hasta que finalmente te vas a la calle y te crees que se van a conformar en que te vayas a la calle y te dejarán tranquilito no porque seguirán hablando pestes de ti seguirán criticando el mensaje que llevas querrán hundirte y manipular al resto para que crean que eres una miseria humana total que vas contra la palabra de Dios y contra el pueblo de Dios no os habéis encontrado con eso tranquilos ya os lo encontraréis pero esta es la verdad fiera oposición que bonito de tener que leer estas cosas antes eran de mucha simpatía por mucho tiempo a tu lado ahora de simpatía te van a tener la justa como mucho por delante para quedar bien pero por detrás te estarán apuñalando igual estos apóstoles manifestarán entonces la más amarga enemista hacia todo lo que está en su poder para calumniar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos este día está justamente delante de nosotros este día ya está aquí y este día aún no ha terminado porque aún va a ser peor era profecía y es un hecho os lo aseguro es un hecho desde hace unos años y esto aún no es nada Spalding and Magan Collection página 1 atención a esta cita y yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad ¿lo habéis leído bien? la iglesia nominal y los adventistas nominales entregarán a los católicos a esta gente a sus hermanos puedes decir no los adventistas nominales son los que no aceptaron el sábado y guardan el domingo adventistas del primer día que aún queda alguno cada vez menos ese grupo existe adventistas del primer día no aceptaron el sábado y resulta que esa minoría va a entregar al resto de los que guardan el sábado adventistas del séptimo día adventistas nominales puede hacer referencia a ellos pero hace también referencia a adventistas que son adventistas de ese nombre pero nominales sí estarán escritos en el registro del libro de la iglesia porque se bautizaron en su momento pero estarán escritos en el libro de la vida amigo seguirán estando en la iglesia pero no estarán escritos en el libro de la vida y ellos tan panchos tan contentos y van a ser capaces de esto fijaos que dice yo vi que la iglesia nominada no son los católicos porque dice que entregarán a los católicos a esa gente por tanto tienes esa iglesia nominada denominación adventista ah no la iglesia adventista llegará hasta el final vale que pone aquí la iglesia adventista va a traicionar el mensaje va a traicionar al auténtico pueblo de Dios se va a supeditar a Roma por eso entregará a los católicos a sus propios hermanos no todos porque habrá algunos que gracias a Dios se darán cuenta y salirán de donde no deben estar habrán dado el mensaje y allí será rechazado ¿qué hacen y allí? ya no sirve de nada y no estoy diciendo con eso venga si sois adventistas largaos de vuestras iglesias no si sois adventistas permaneced en vuestras iglesias dadles el mensaje que deben conocer y luego van a decidir van a decidir cada uno individualmente si lo acepta o no y van a decidir que hacen con vosotros también pero no os vayáis corriendo ellos son vuestros hermanos ellos necesitan conocer el mensaje y hay que dárselo ya sabéis como va a terminar todo ya sabéis que vais a pasar por eso en días en semanas en meses o en unos años pero vais a pasar pero ¿quién va a entregar a los católicos? el hermano entregará muerte al hermano ¿lo mata? no lo entrega que arruines que arruines pues mátalo tú no encima cobardes es más fácil que lo hagan otros los santos eran entonces un pueblo oscuro poco conocido para los católicos ¿qué? ¿son los católicos los que serán los peores enemigos? los adventistas van a ser los propios enemigos ¿os gusta oír eso? para nada pero es lo que es serán pocos un pueblo oscuro poco conocido para los católicos claro no habrán tenido mucho contacto con nosotros ¿quién tendrá más contacto contigo que eres adventista? pues los adventistas normal pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres porque ellos nos odiaron a causa del sábado ya que no pudieron refutarlo ¿os dais cuenta que está hablando aquí? ah no algunos dicen es que estos son evidentemente pone esto que son los que no aceptaron el sábado y siempre han guardado el domingo adventistas del primer día ya pero si son pocos los católicos que nos conocen imagínate esos que son menos que los católicos que no estamos en contacto con ellos continuamente ¿qué relación hay entre adventistas del primer día y los del séptimo día en la actualidad? teóricamente apenas nada ¿a qué está haciendo referencia aquí entonces? ellos nos odiaron a causa del sábado ya que no pudieron refutar que se está trabajando dentro de la denominación sutilmente para que la gente que día guarde antes lo estábamos diciendo en la escuela sabática lo que va a pasar en México el domingo de la familia y todos ¡eh! ¡eh! hacia allá ¿eh? qué triste qué triste no como ovejas como borreos qué triste preparándolos para el cambio de día de reposo trabajando el ecumenismo y fediendo ¿qué va a hacer la denominación cuando le digan mira si sigues guardando el sábado no pactas con nosotros te cortamos el grifo y tus escuelas tus colegios tus maestros tus doctores tus enfermeras como ya no los pagáis todos con el diezmo sino que es con subvenciones estatales pues mira se acabó ¡ala! ¿de qué vais a vivir? ¿entendéis? ¿y qué harán? pues los infiltrados que han trabajado tan bien más los que llamamos calzonazos esos que se dejan llevar por los otros para no tener problemas van a ceder y aceptarán el domingo como día de reposo esos adventistas son los que van a ir contra sus hermanos traicionarán a los santos y los denunciarán ¿a quién? a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo es decir que ellos guarden el sábado y desprecian el domingo esto podría ser sólo aplicable en caso de iglesia adventista del primer día quizás en Estados Unidos se han expandido por todo el mundo los adventistas del primer día son cuatro catos ya no puede aplicarse esto a ellos quien se ha extendido por el mundo es la iglesia adventista del séptimo día ellos son los que van a traicionar la ley de Dios ellos son los que van a ir por sus propios hermanos entregándolos a los católicos la apostación era ¿cómo? la apostación era es la apostación era claro que sí total y absoluta es la culminación de eso pero claro fijaos esto es un escrito de Spalding & Maga esto no aparece en los libros editados por la iglesia adventista es una colección aparte pero es una cita de lenguaje testimonios para la iglesia tomo 1 fijaos porque es curioso que arriba pone el número 13 está totalmente escaneado es como aparece aquí testimonio para la iglesia introducción una vez más siento que es mi deber hablar al pueblo de Dios con mucha franqueza me es humillante señalar los errores y la rebeldía de aquellos que han estado relacionados por tanto tiempo con nosotros y nuestra obra os introduzco esto lo está escribiendo Ellen White cuando con su marido con su esposo con James White estaba dando el mensaje hacían todo para dar el mensaje pasaron las mil y una privaciones para dar el mensaje y sucedió algo había gente que estaba con ellos desde el inicio otros se fueron añadiendo vais a ver la reacción de los hermanos en la fe vais a ver como la historia del pasado nos sirve para introducción con algo que ella vio después y queda plasmado en el mismo capítulo lo hago para corregir declaraciones equivocadas que han trascendido al exterior concerniente a mi esposo y a mi misma y como advertencia para otros declaraciones que han tenido la intención de causar daño a la obra ¿cómo se causa daño a la obra? ¿yendo solo contra el mensaje? bueno es una parte pero si vas contra un mensajero si lo difamas si te inventas cosas sobre él consigues minar el mensaje que lleva porque muchas personas no van a escuchar ya el mensaje porque siembran la duda claro siembran la duda y ya uy pues así ya ni lo mío no quieren ni escucharlo y hacen esto y hacen lo otro y resulta que haces esto y empiezan a decir que haces esto bueno eso pasa no es experiencia de ahora solo ya pasó con el lenguaje y su esposo si el sufrimiento fuera solamente para mi esposo y para mí guardaría silencio pero cuando la causa está en peligro de reproche y sufrimiento es mi deber hablar aunque sea humillante no hablaba para defenderse ella y su esposo es igual si insultos e injurias habrá siempre ¿por qué Ellen White digamos decide emprender campaña contra esto? ¿por qué? ¿porque era orgullo propio? porque afectaba la obra de Dios y cuando una cosa afecta la obra de Dios hay que denunciarlo hay que decir las cosas encararlas guste o no guste da igual si a ti te insultan si te dicen que eres hijo del diablo o eres el mismo Satanás o eres el anticristo o lo que quieran decirte eso ya lo estamos hartos de oír esas cosas pero mira que dice hay hipócritas y orgullosos que se ensalzarán por sobre nuestros hermanos porque son suficientemente humildes para confesar sus pecados Dios ama a su pueblo que guarda sus mandamientos y lo reprende no porque son los peores sino porque son el mejor pueblo en el mundo porque a los que amo dice Jesús reprendo y castigo porque hay que denunciar las cosas que se hacen mal incluso a nivel personal por amor para que haya cambio deseo llamar especialmente la atención de mis lectores a los notables sueños registrados en esta obra todos ilustrando lo mismo en forma clara y armoniosa ahora va a pasar a describir los sueños las lesiones que tuvo multitud de sueños surgen de las cosas comunes de la vida con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver fijaos que da un matiz importante todos soñáis ¿verdad? ¿y quiere decir que cada cosa que soñáis tiene un significado? ¿es una inspiración divina? no, no siempre no siempre ni muchísimo menos ¿por qué? ¿qué te afecta en los sueños? ¿qué afecta a tu subconsciente? pues lo que has vivido durante dos días antes lo que has oído lo que has hecho lo que te han hecho has visto cualquier cosa eso hace en tu mente se genera ahí una película y pam y eso es lo que ves en sueño y ¿sabéis? hay muchas personas que dicen es que yo sueño esto y sueño lo otro y quiere un significado para cada cosa bueno, hay veces que sí que los sueños tienen su importancia y sus significados ¿cierto? no pasó con José cuando estaba en cárcel y quien tenía al copero y al panadero y eran sueños que eran mensajes pero el lenguaje mismo lo dice con toda claridad hay también sueños falsos así como visiones falsas inspirados por el espíritu de Satanás antes nos ha dicho que puedes soñar con cosas comunes de la vida y el espíritu de Dios allí no tiene nada que ver pero además añade esto pueden haber sueños falsos como visiones falsas inspirados por el espíritu de Satanás ah no, es que yo lo he visto en sueño y en visión antes hablábamos gente que ha soñado o ha estado en visión en el infierno ¿cómo va a estar en el infierno si no existe? ¿qué ha soñado? ¿quién le ha propiciado ese sueño? Satanás ¿y por qué lo transmite a los otros y luego tanto se lo creen? pues porque se hace una obra satánica con esto en consecuencia bueno pues mirad ahora lo que nos va diciendo pero los sueños provenientes del Señor están categorizados en la palabra de Dios con las visiones y son tan ciertamente frutos del espíritu de profecía como lo son las visiones pueden ser totalmente categorizadas así tales sueños tomando en cuenta las personas que los tienen y las circunstancias bajo las cuales son dados contienen sus propias pruebas de autenticidad que las bendiciones de Dios acompañen a esta obrita a ese librito por tanto si hay sueños que son auténticos tienen un significado si vienen de parte de Dios y en esa situación que ella estaba atravesando junto a su esposo ella tuvo una serie de sueños no vamos a mostrarlos todos vamos directamente a mostrar uno de los que no tiene desperdicio página 502 testimonios para la iglesia tomo uno está en el mismo capítulo y mirad que nos dice ahora a nuestro regreso en el camino sostuvimos dos reuniones en Orange y vi evidencias de que la iglesia se había beneficiado y animado nosotros mismos fuimos refrigerados por el espíritu del Señor esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta ¿sabéis? estuve en ese hogar en su casa como ya lo visteis en Battle Creek aún se conserva su hogar y se conservan las casas que hay alrededor la pequeña escuela alguien de aquí ha estado en ese lugar pues está igual y se conserva y es precioso es muy pintoresco y claro cuando estás en esa casa y has visto la puerta y la ventana y todo uy ya prácticamente te pones en esa situación y fijaos está en Battle Creek está soñando y miraba por el cristal del lado de la puerta observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos iban organizados ¿no? de dos en dos ¿y qué sucedió ahora? parecían decididos y determinados o sea que no iban andando así no, no iban por faena los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles pero decidí mirar de nuevo la escena cambió la compañía ahora parecía una procesión de católicos ha habido un cambio uno llevaba en su mano una cruz otro un escapulario ¿sabéis que es un escapulario? en forma así de V sobre el pecho y esto ya se dio con los carmelitas la visión que tuvo que se le aparece la virgen y lleva este escapulario etcétera etcétera y así tendrás salvación y generarás no sé qué bueno pues escapulario es eso y a medida que se acercaba el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa ¿os lo estáis imaginando? vestido con el escapulario el otro con la cruz y el del escapulario hace un círculo alrededor de la casa si has estado en esa casa ya sabes más o menos sus dimensiones ¿no? y todo ese jardín que hay alrededor entre casa y casa todo verde ¿y qué sucede ahora? repitiendo tres veces tres veces esta casa está proscripta sus pertenencias deben ser confiscadas han hablado contra nuestra santa orden ¿qué cosas no? esta casa está proscripta sus pertenencias deben ser confiscadas antes que habíamos leído ¿qué va a pasar eso? nuestras pertenencias confiscadas han hablado contra nuestra santa orden ¿qué santa orden? ¿sabéis de qué orden está hablando? los jesuitas gente que parecía que se estaban acercando a la casa después cambian su estructura y se le nota que son pero ¿esa gente ya los conocía de algo? dice los conocía bien ¿lo habéis fijado? los conocía bien no eran gente que ellos no conocieran para nada los conocían bien ¿qué es que conocían bien a los católicos? si ellos no se movían entre ámbito católico ¿quiénes eran? ¿quiénes eran? hermanos en la fe teóricamente se repitieron tres veces ¿por qué tres veces? fijaos una vez más la importancia de los números y en este sueño tres veces es ¿qué es el tres? ¿qué significa? es la divinidad la trinidad la divinidad de tres personas están haciendo esto en el nombre de la trinidad pero además en el tres ¿qué sabemos que va a suceder? en el tercer milenio el retorno de Cristo por tanto asocian esa divinidad falsa esa trinidad falsa no la auténtica a algo que tiene que ver con el retorno de Cristo con el Mesías de ahí la importancia de esos números nos está haciendo referencia a una situación final del tiempo y mirad ¿qué dice ahora? me sobrecogió el terror retrocedo han hablado contra nuestra santa orden esta gente actúa porque han hablado contra su santa orden ¿contra quién se han puesto? contra los libros de Cristo de todo me refiero contra quién se han puesto Ellen White y su esposo o lo que esto simboliza para el tiempo final porque ellos son una representación del tiempo final aquí del pueblo de Dios contra quién han hablado ¿qué han denunciado? ¿a quién? al sistema vaticano a los jesuitas con todo lo que eso implica a la conferencia las sociedades secretas que ellos controlan al mundo judío también que controlan todo esto lo han denunciado este es el mensaje que va a dar el cuarto ángel del pueblo de Dios del final que aquí está representado en Ellen White y su esposo Ellen White no escribió sobre esto ¿acaso? escribió sobre los jesuitas escribió sobre las sociedades secretas sobre la masonería escribió directamente las cuestiones de la bestia del Vaticano había hablado contra la santa orden ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿les estamos tirando florecillas? ¿estamos destapando lo que hacen? sus altimañas lo que han hecho a lo largo de la historia lo que siguen haciendo y lo que harán ¿os estáis poniendo en la piel de ella? me sobrecogió el terror atravesé la casa corriendo recuerda las medidas de la casa atravesar esa casa corriendo salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía algunos de los cuales conocía los conocía pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada os digo una vez más antes me preguntabais ¿de qué escena ha salido esa imagen que veis a ese hombre señalando con esa cara tan atroz la invasión de los ultracuerpos cuando veis esto dices qué paralelismos es impresionante podía ser traicionada sentía miedo si les decía algo traicionada ¿por qué? porque los conocía eran de ellos ¿y qué hacen? traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y llorar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos que fueran contra ellos se tiene que apartar repetí a menudo si me dijeran qué he dicho o qué he hecho si se lo dijeran ellos pero si eran sus hermanos en la fe ella había dicho verdades no se podían enfadar contra ella por decir verdades pero lo hicieron lloré y lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados ¿se va a repetir la historia? traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros estos son los que llamamos los calzonazos los que se dejan dirigir por los otros y para no tener problemas pues también los siguen y toman las mismas decisiones que los dirigentes lo mismo ¿les ayudarían? sí pero aparte en privado que nadie se entere si acaso porque si no ya quedan mal ellos y luego el problema es para ellos es que esto me suena tanto quise escaparme de la multitud pero comprendiendo que ha vigilado escondí mis intenciones no salió huyendo que suena también lo mismo que la película empecé a orar en voz alta y a decir si tan solo me dijeran que he hecho o que he dicho mi esposo que dormía en una cama en el mismo cuarto oyó mi llanto y me despertó mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu ¿qué está denotando aquí? personas que están en su misma fe que los conocen muy bien pero que resulta que además están sometidos ¿a quién? a los jesuitas infiltrados y los siguen y les hacen caso y por miedo a tener represalias no la ayudan ni se ponen de su lado porque también les tocaría recibir unos harán lo que saben que hacen con mala intención y otros por miedo los van a seguir esa situación ella la vivió pero no era solo una cuestión de su propio tiempo ya lo veis ella ha puesto en contexto lo que hemos leído primeramente una situación adversa ellos hacían la obra de Dios y los calumniaban para que la gente se volviera contra su mensaje pero resulta que esto iba mucho más allá en el tiempo y ella ya los requisitos de ese mensaje del cuarto ángel prácticamente todo lo iba dando y ahora que se vuelve a hacer y con más potencia ya veis lo que viene encima gente trabajando para destruir directamente el mensaje de Dios gente en puestos de poder de la iglesia adventista para ir contra los que den el mensaje del cuarto ángel jesuitas infiltrados masones que a ver los ailos claro que sí algunos ya los hemos denunciado por nombre y evidentemente eso no gustó mucho y contártlos no gustó mucho y claro evidentemente no se van a quedar quietecitos la historia siempre se repite y creéis que esto se parará aquí no se me veas esto no parará aquí lo que ella viene a mostrar es la parte final bienes confiscados los que eran tus hermanos traicionan y por tanto ya sabes lo que te espera y todos que harían lo mismo que el de la portada de la cárcel bien el tema termina aquí termina aquí y hay un tercer tema y un cuarto no sé si los podremos dar por tal como irá el tiempo el tercer tema es extenso pero sí quiero deciros que este mensaje es duro es muy duro pero es una realidad no sólo de futuro sino de presente y ahora una vez más he de deciros dónde os vais a posicionar vosotros dónde nos vamos a posicionar todos a nivel colectivo a nivel individual a quién vamos a seguir apoyando pensároslo pensémoslo porque colaboramos en dar el mensaje del cuarto ángel el auténtico o colaboramos en Babilonia en Confusión en mezclar verdades con cosas que no son correctas en despreciar el mensaje del cuarto ángel ¿veis que implica eso? perdición nuestra y perdición de los que afectemos con lo que decimos con lo que hagamos o eso o salvación nuestra es salvación con lo que decimos a otros ¿qué preferimos? es así la espada y la pared tú estás en medio tú estás en medio ¿qué haces? en catalán decimos o caixa o faixa caja era el ataúd faja lo que se llevaba aquí para salir a combatir para estar firme sentado firme bien decidías a muerte o no ¿qué haces? a por todas el cristiano debe ir a por todas cueste lo que cueste hagan lo que hagan digan lo que digan el mensaje hay que darlo allí hay muchas personas que no saben nada solo tenéis que cruzar la puerta ¿cuántos saben de esto? ¿cuántos? somos minoría pero el mensaje se va a dar con nosotros o sin nosotros ¿de qué lado queremos estar? ¿de los que dan el mensaje? ¿de los que se callan y se van a oponer? pero no hay término medio hemos de ir a por todas todo esto es muy duro muy triste pero fijaos como termina Apocalipsis 22 versículo 3 cuando ya nos habla del fin de todo y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán aquí ya no hay problemas aquí ya se han acabado todas esas situaciones de dolor de gente que va contra ti contra el mensaje y contra lo que haga falta para ir contra la voluntad de Dios por fin por fin fraternidad de verdad cariño de hermanos de verdad no puñaladas traperas de hola ¿qué tal? ¿cómo estás? y por detrás ya te lo han pegado las cosas claras y llegará ese momento y no lo vamos a saborear cuando llegue este momento cuando habremos pasado por todo esto hasta la saciedad cuando llegue el momento en que no haya nadie que te busque ese incordio serás feliz ¿os imagináis lo bonito que será estar en la tierra nueva o ya en el cielo que no tendrás a nadie que te verá hola y por detrás ven a este que no sé qué qué bonito te podrás abrazar con todos porque todos tendrán un mismo sentir contigo no tendrás que decir uy que viene ese me voy no se acabó será un placer estar con todos porque todos estarán igual unidos a Dios será precioso eso podrás estar con los ángeles que no han caído nunca no con los otros podrás estar con seres de otros mundos que jamás han pecado estarás con los salvos de todas las épocas de esta tierra y no vas a estar feliz y como dice Ellen White cuando estemos en ese momento ya en la escena feliz diremos qué poco nos ha costado el cielo ahora vemos esto lo que hemos estado leyendo y dices wow qué mal trago y durará unos años no crees que esto pim pam y se acabó no durará unos años cada vez a peor pero después de pasar las canotas mal cuando estés ahí dirás qué poco nos ha costado el cielo compara la vida de cualquiera de nosotros de pasarlo mal a peor vale muy bien cuántos años puedes vivir en total imaginaos que os morís o os matan vale pero podéis llegar a cuántos años como mucho 70 80 años de vida 90 alguno que tenga 100 años vale muy bien pero compara eso con la eternidad que es puedes comparar la eternidad con unos añitos qué diagrama podrías hacer imposible es que no lo puedes mostrar ni en un diagrama eso una línea de eternidad y una cosita allí que es nuestra vida ahora aquí no vale la pena aguantar todo eso del lado de Dios sabiendo lo que es justo lo que es verdad y lo que te une a él y lo que te hace sentir bien de verdad y procurando la salvación de los demás para compartir la alegría de la salvación en Cristo pues todo esto ¿sabéis qué debemos hacer? prepararnos claro que podemos decir va yo me lo he hecho todo a la espalda no, no es tan fácil porque todos tenemos una cabecita que da vueltas pero debemos aprender a prepararnos a entrenarnos para las situaciones ¿en qué sentido? Biblia estudios oración testimonios de lenguaje y hablar de las cosas de Dios compartir las cosas de Dios dar el mensaje a los demás así es como nos preparamos ¿solo a los del mundo? no también a nuestros hermanos que están en la iglesia adventista sean adventistas sean reformistas sean lo que sean pero que tienen la creencia adventista debemos darles el mensaje eso sí no vayamos a callarnos lo que no podemos decir porque nos van a echar no no señor porque entonces estamos traicionando ya nosotros hay que darles el mensaje dentro y que hagan lo que quieran con vosotros pero hay que dar el mensaje dentro y a partir de aquí que cada uno decide por sí mismo pero nosotros hemos de orar para ser fieles al señor y ser de un mismo sentido solo así tendremos la bendición de Dios que el señor nos ayude a todo vamos a concluir con una oración padre nuestro lo que hemos visto en estas dos ocasiones son cosas muy buenas muy desagradables y te queremos pedir señor que nos ayudes a ser fuertes para resistir en la verdad en ti hasta el fin no sabemos si será tu voluntad que lleguemos a ser de los 144.000 de los que estemos vivos hasta cuando tú regreses o si moriremos antes a saber en qué circunstancias pero sea como sea que alcancemos la salvación que tú nos das para que por nada te traicionemos y que por nada callemos y demos el mensaje que debemos dar para que muchos más puedan ser salvos cambien nosotros todo lo malo porque podemos denunciar muchas cosas de las altimañas de Satanás pero si no somos conscientes de nuestros errores de nuestros pecados y no los queremos cambiar también vamos a estar perdidos y de nada va a salir eso por eso señor te queremos pedir que nos aires a prepararnos día a día a que nuestro carácter sea el reflejo del tuyo porque el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo tu templo señor ayúdanos a cuidarnos en todos los aspectos de nuestra vida física, mental y espiritualmente y ayúdanos a seguir avanzando en tu obra da todos los medios necesarios para que podamos llegar a cuanta más gente mejor y cuanto antes mejor el tiempo se nos acaba señor somos conscientes de ello sabemos de tu pronto regreso y por eso señor te queremos pedirme a Dios porque hay muchos millones de personas que necesitan de tu mensaje que hay pocos obreros sigue llevando a tus obreros a la mía porque hay pocos necesitamos más pero que nada ni nadie nos detenga en dar tu mensaje porque tú estás siempre con nosotros perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén bien son las 2 menos 20 minutos supongo que ahora iremos a ñam ñam sí 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 sí